La Escuela de Artes y Oficios cerró su ciclo 2023 con la entrega de certificados a egresados y egresadas de más de 100 cursos de formación profesional a través de trayectos formativos en oficios, artísticos y educativos. 111 cursos, casi 4.000 cursantes y están egresando 1.655 personas en este momento. Es un año de mucho trabajo para nosotros porque no solamente se ha trabajado en la sede de San Juan, sino en más de 27 localidades del interior con muchos cursos. Se ha trabajado con cámaras empresariales, se ha elevado la demanda social también de sindicatos, se ha trabajado con las empresas, se ha capacitado en el seno de las empresas. Creo que es un año que nos deja mucho aprendizaje, pero también muchas puertas abiertas para seguir trabajando el año que viene. Se vienen una serie de cursos en ese aspecto tecnológico muy nuevos que ha requerido una importante inversión que ha hecho este año el gobierno nacional a través del programa de fortalecimiento de escuelas universitarias para formación profesional y creo que eso junto a los más de 180 cursos que estamos preparando va a ser una propuesta muy interesante para la comunidad santiagueña. Hoy en día hay un mercado bastante amplio para lo que es el acompañante terapéutico, hay una demanda bastante alta para acompañar tanto en la primaria como en salud. Es una muy buena oportunidad y la importancia de formarse para ser excelente, sobre todo acompañantes terapéuticos, saber cuál es nuestro rol, es nuestra ética como profesional y hasta dónde abarca nuestro rol como AT. Un alto nivel profesional de aquellos los profesores que nos han acompañado, no solo a nivel de la transmisión de conocimientos, sino como la calidad humana. Es verdad que excelente, muy muy bueno y bueno, y el ámbito, el ambiente en el que se ha desarrollado ha sido en una comisión presencial, así que muy ameno, hermoso todo, hermoso. Así que muy muy contenta por haber sido parte este año de esta etapa. El Programa Educativo de Adultos Mayores, PEAM, de la Secretaría de Extensión Universitaria, realizó el cierre de sus actividades 2023 a través de un emotivo acto denominado Compartiendo Aprendizajes, Experiencias y Algo Más. Integrantes del programa compartieron sus talentos artísticos en teatro, música y danza y se brindaron mensajes con el fin de recordar la importancia de la inclusión de adultos mayores tanto en la universidad como en la sociedad. El marco en el que estamos cerrando las actividades de este año es justamente los 50 años de saberes que transforman, los 50 años de la UNCE, tenemos también los 40 años de la vida democrática y tenemos los 75 años como aniversario de los derechos humanos. Y en ese marco también queremos llamar o apelar a la Convención Interamericana de Derechos de la Vejez. Lo que a nosotros nos atañe es el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a una participación social plena. También nosotros hoy hablamos de los 28 años del programa educativo de adultos mayores, un programa que nació en la universidad y que da lugar a un espacio diferente porque es un espacio de encuentro con los jóvenes, un espacio de intercambio intergeneracional, compartiendo experiencias, compartiendo aprendizajes y algo más porque es una pequeña muestra de lo que hemos podido trabajar con quienes son nuestros protagonistas, los estudiantes o aprendientes mayores que siguen con esas expectativas, esos proyectos de pensar, trabajar, producir, relacionarse y creo que lo estamos logrando. La editorial universitaria Edunce presentó un nuevo título, Contaminación natural por arsénico y flúor en aguas subterráneas. El mismo se trata de un estudio hidrogeológico de la provincia de Santiago del Estero. Sí, bueno, es un libro que ya lo venía pensando de hace un tiempo atrás. En él le he derramado todo lo que sabía con relación al arsénico. ¿Cómo es el arsénico? ¿Quién lo origina el arsénico? Y es una pregunta que siempre me hicieron a mí. ¿De dónde proviene el arsénico? Y bueno, el arsénico proviene de cenizas volcánicas que a través de los miles de años, millones de años, se depositaron o se sedimentaron acá en el interior, en parte de Santiago del Estero. Y eso es lo que originan casualmente, no solo el contenido de arsénico, sino también el contenido de flúor en las aguas subterráneas. Es una cosa importante para Santiago del Estero, porque la gente se tiene que interesar en qué agua está bebiendo. Y eso es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!